Les contaré un secreto, acérquense, acérquense. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. Que se quede atrapado en el presente, que perdura el eco de esta canción. Que las risas de hoy se oigan para siempre, que también las oiga yo. Que no quede ni una piedra en el camino, que el destino sea otra historia que contar. Que el olvido nunca avanza lo vivido o lo que quede por llegar. Que vuestra pieza llene de historias felices. Que tapen las cicatrices y las llagas por curar. Que te valga ese vestido muchos años. Que lo saques del armario cuando quieras recordar. Hasta la muerte. Y que ese sea el día en el que él deje de quererte. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Cuando se lleve todo aquello que os hizo diferente. Hasta la muerte. Hasta la muerte. O hasta donde la vida diga que se para de repente. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Selection del amor. Desde ahora para siempre. 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 Hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte desde ahora y para siempre. ¡Gracias!